hola hola miren qué campo de flores nunca en mi vida había visto un campo de flores tan altas y tantas puntas margaritas margaritas sin parar mira qué campo de flores precioso el campo de flores estas son las cosas que hay que disfrutar ibiza en flor la primavera espectacular ah 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 ah